El color negro le cita bien a casi cualquier coche. Hace que cualquier coche parezca más serio, más elegante, más imponente, más agresivo. Y luego está este Mazda 787B que lo parece todo junto. Es un coche tan peculiar de Gran Turismo 4, este y cualquiera de los Black Cars que se compraban en el mercado de segunda mano de Gran Turismo, que he decidido no cortarme más y finalmente dedicarles un vídeo. O por lo menos dedicárselo al Mazda, que me parece el más bonito de los cuatro que hay. Y sin desmenecer ni mucho menos a este que tenemos aquí, que es el Toyota GT1 en negro. Luego también tenemos, recordemos, el Nissan R390 GT1 y el R92TP, también están muy guapos. Además va a ser la primera vez que los conduzca, ya que lamentablemente en mi partida guardada original nunca llegué a tener uno. Recuerdo lo que los llegué a ver en el menú para comprarlos, pero no tenía dinero así que tuve que dejarlos pasar. Así que hoy lo voy a utilizar por todo lo alto. Voy a elegir el Mazda que hemos visto al principio del vídeo, como si lo hubiese comprado en el mercado de segunda mano para tener así un coche con el que competir en el Campeonato del Mundo de Gran Turismo, que es para lo que realmente estaba, pienso yo, y lo voy a meter concretamente en el circuito de Grand Valley dentro de ese campeonato. ¿Confirmamos Rotativo Espía? Confirmamos. Bien, pues estamos en el menú del circuito Grand Valley y tenemos una parrilla que es una parrilla de respeto en realidad. Comenzamos por un Sauber C9 Race Car. Seguimos luego con un Ford GT LM Race Car, el concept con la libre de Golf, que estará aquí para ser bonito, no para otra cosa. Luego un Audi R8 Race Car, que es el coche OP de los LMP1 junto con el Bentley. El Toyota Minolta 68CV, me alegro que esté por aquí porque es el coche OP de los Grupo C. Curiosamente luego tenemos un Mazda 787B, el modelo normal, con su libre de Renault, la libre mítica verde y naranja. Y por último mi Mazda 787B edición coche espía, que es como yo los llamaba de pequeño. Ya os digo, a mí estos coches me molaban mucho cuando los veía en el vendedor de segunda mano, pero nunca me dio para comprarlos. Pero bueno, como veis mi canal es poco a poco hacer cuentas pendientes con mi yo de la infancia. Vamos a irnos al setup antes de empezar a correr. A ver qué le ha hecho este tío, si lo ha mejorado en algo el coche. Tenemos 800 caballos, 801 para ser exactos. Escape de Compity que viene de serie. Nitroso nada, Turbonada por supuesto en este coche. Supercharger nada, frenos normales, efectivamente. Balance de frenada lo tenemos igualado y con una mordida suave. Creo que para este coche no hace falta unos frenos más fuertes. Suspensión de competición, que también viene por defecto. Transmisión. Hombre, quizá podríamos hacer la transmisión un poquito más larga para el 787B, ¿no? Quizá ponerlo en 16 a lo mejor. Creo que para la aerodinámica me voy a poner en los valores máximos para así lograr el máximo agarre. Con esto limitaremos la velocidad punta, cosa que no me importa porque este coche tiene bastante potencia. La caja de camiones es larga. Y aumentaré el desgaste de neumáticos. Eso segundo se me preocupa más. Así que me voy a ir a los neumáticos y creo que me voy a dejar por delante, por ahí también los medios. Y yo creo que atrás los medios lo pueden llevar más o menos bien. Se va a quedar así. Totalmente estándar, ni para ti ni para mí. Y qué más, control de tracción, yendo con mando, un poquito de TCS quizá al 1 tampoco hace daño a nadie. No, venga, hemos venido a jugar, hemos venido a jugar. Se viene. Pues venga, ahora sí que sí, a la carrera. Bueno tíos, sabéis, a los que dais. Esta carrera va a ser larga, va a tener hasta una parada en boxes. A ver cómo se nos da. Aquí tenemos al caza espía. Bien, saliendo sin ayudas y con mando. Es lo que hay. Venga, te cierra el coche y agarra. Voy en la cámara del techo porque esta cámara me gusta mucho más para los vídeos. Tengo que admitirlo, es la visual, ¿no? Para que veáis el coche. El problema es que con esta cámara soy mucho menos preciso. Y voy con mucho más miedo, lo tengo más comprobado. Así que con un coche de este calibre y una carrera de este nivel voy a tener que con ir con la cámara del techo. Que me la pongo ya. Tampoco se ve mal así en realidad. Vamos allá. Tenemos aquí el Toyota Minolta. Me voy a hacer el paso para adelantarle, solo sea yo. Vámonos, ahí está. Toques al gas. También he probado a jugar a Gran Turismo 4 con los gatillos. Utilizando los gatillos del mando de Xbox como gas y freno. Pero, aunque funciona, no me termino de habituar. Será cuestión de pillarse la costumbre. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse. De momento, me quedo en mi zona de confort, que es la X y el cuadrado. Bueno, el mando de Xbox sería la A y la X, efectivamente. También tenemos que jugarlo con volante, pero... Volante... Prefiero ser menos operados directos. Y aquí hacer la auténtica experiencia de cuando haremos todos chicos en la Play. Que vamos, el 90% de las personas jugaremos con mando a este juego. Quitando algún costo privilegiado que tendría su volante y se lo tomaría en serio. Allá por el año 2004-2005 con el Dreaming Force GT o... Ojo... El... A mí se me va a caer si de Winder. No, pero... Típico de PlayStation 2 es el Dreaming Force GT. E incluso el G25 era nativamente compatible con... Con la Play 2, ¿eh? Y eso tengo yo comprobado. Por ahí tengo algún gameplay jugando la Play 2 con el G25. Ya tenemos aquí el Sauber C9. Creo que el set no ha sido correcto. Estoy aquí aguantando el ritmo. Aunque va muy fuerte, ¿eh? Va muy, muy fuerte. Esta curva hay que darla con mucho cuidado. Hay que tener respeto porque a este coche, además al 787B, le sienta muy mal, pero que bastante mal frenar durante una curva. Hay coches que por aerodinámica lo llevan mucho mejor, pero este no es el caso. Aquí puedes dar un trompo, espinala fácilmente. Voy a intentar ponerme la cámara de fuera para esto, que es muy bonito de ver. Sí, este coche es oficialmente la liebre. Fijate cómo se ha alejado del resto del grupo. Y menos mal que no me he alejado yo de él todavía. Voy a darle un poquito de juego a esto para hacerlo bonito. Aunque voy con neumáticos medios, tengo un límite de agarre evidente, así que tampoco puedo vacilarle mucho. Ahí está el debate, digo. En segunda patino sí o sí, y en tercera el coche lo mato. Aunque el motor es elástico, es un Rotary. Empuja desde abajo, pero... Tampoco quiero abusar. No voy a fijarse. He entrado lento en la curva, pero aún así el radio del coche es el que es. No me permite meter más el murro. Tampoco quiero jugar con el sobreviraje y demás, porque con un coche así, me da un poco de respeto. Aparte la verdurímica la tengo a tope. No me da margen ninguno. Y además también quiero adelantar limpio. Ahí le he dado un toque. Y dado que la AIA de Gran Turismo 4 no considera la posibilidad de dejar hueco o de modificar la trazada, porque tú estás más que al lado ya, adelantándole de forma evidente, no te va a dejar. Hostia, cómo confiarse cómo se mueve el retrovisor en limpiar. Me hace gracia... Hostia, cómo me he vacilado, ¿no? Madre mía. Es que esa curva, os admito, que me da un poco de miedo. Aparte que Gran Valley al revés es una experiencia un poco extraña para mí. Ojalá esté Gran Valley en Gran Turismo 7, de verdad. Oye, lo del limpio me ha hecho mucha gracia, porque recuerdo que Forza Motorsport 7, cuando se anunció, lo que más daban a ver, lo que más dejaban entrever, o de lo que más daba la impresión que presumía Tour 10 cuando lo publicó, era que ahora los coches tenían animaciones en las antenas y en los limpias, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero principalmente eso. Colega, Gran Turismo 4, 2005. La tenía ya, pues desde hace prácticamente 13 años, ¿no? En comparación con el Motorsport 7, que salió en el 2018, si no recuerdo mal. Pues 13 años. Se me está escapando con la chachara el Sauber y no queremos eso. Voy a poner otra vez la cámara de dentro, la cámara de Sin Racing, ahí está. Venga, por él, dos segundos. No, no, ni de coña. Mete el morro, mete el morro, ahí está. Lo hemos metido. El morro, digo. Vale. Llevamos ya tres para cuatro vueltas, la carrera no es tan larga como parece, ni mucho menos. Y más con un coche que nos está prendiendo las focas, como es el Sauber de delante. El Sauber también era bastante OP en la categoría de Grupo C, ¿eh? Junto con el Minolta. De hecho, me da rave que Minolta se haya quedado tan atrás, junto con el R8 y el otro Mazda. Te pillo, te pillo. ¿Por dónde? Por aquí. Qué bonito, qué cosa. Ahora sí, matarnos aquí. Cómo me aguanta el ritmo. Cómo me ha aguantado el ritmo ahí. Frenafuerte. Para esto, me quiero acostumbrar a los gatillos. Porque, con los toques al gas, voy todo el rato dando como pequeños patinazos. Que a veces viene bien para encargar bien el coche en la curva, pero... No es... No es... No es pro, no es pro. Vale, buen primer puesto. Ah, me he ido aquí un poquito largo por hablar. Y este... No me deja el Sauber tranquilo, ¿eh? Cómo van los neumáticos. Los neumáticos van en verde, todavía van bien. Con que me agu... Hostia. Con que me aguanten hasta la mitad de la carrera. Está ahí, está aquí. Me encanta cuando la IA... Cuidado, cuidado aquí. Hostia, salidita tonta. Qué tonta ha sido. Qué tonta. Bueno, esta. Hemos podido... Controlarlo, más o menos. Lo que voy a decir. Me encanta cuando la IA de Gran Turismo legítimamente te aprieta. Se ve tan poco, tío. En Gran Turismo 4 podías hacerlo. Dado que puedes ajustar la dificultad en ciertos eventos. Este tiene dificultad máxima por defecto, así que... Me viene al caso. Cuidado ahí. Mi técnica de la zanja ha salido bien. No te escapa de mí, ¿eh? No te escapas. Que soy un cazanegro. Soy un black car. Soy una leyenda negra en Gran Turismo 4. Por cierto. Poco se está hablando de lo bien que se ve el Gran Turismo 4 en la versión de TSC, ¿eh? Si algún día os da por emularlo en pre-consola... Perdón, en consola. En ordenador o con el 13x2. Ir directos a por la versión americana. Que permite 1080 de forma nativa. 1080 ahí. Se ve glorioso. Luego aparté un poquito. He rescalado gordo y averiguado. No me quiero relajar con el... Sauber. Vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Estoy ahí entre darle espectáculo y tomármelo en serio, ¿eh? Dos segundos y medio. Casi. No puedo permitir... Se ha salido, se ha salido. Vamos, se ha raspado ahí. Se ha raspado con el bordillo. Los bordillos de los trunetes de Gran Valley tienen muy mala idea. Ahí, ahí he patinado. Están ya pasando los neumáticos de verde a amarillo, ¿eh? Y voy con medios. Y pensaba salir con blandos. Madre mía lo que hubiese sido eso. Dos paradas en box hubiesen sido. Hubiese sido superado de otra va. No sé cómo pude hacer esa carrera tan bien, tío. Ese vídeo le tengo un especial cariño porque ya os juro que no... Que ahí no le di espectáculo como en otros vídeos. Ahí realmente fui a tope y me salió de chorra. Vale, estamos recuperando un poquito el ritmo. Esta zona se me da mejor a mí que a él. No sé, no sé, no es ahora el caso que me he ido un poco largo ahí. Aquí sí mejor. Y creo que en la siguiente... Creo, tíos, que en la siguiente vuelta... Hostia, en tercera se muere. Paro en boxes. Para no jugarme la más. En la vuelta 6 para 7. En la siguiente vuelta. Él no sé cuánto va a parar, pero también va a tener que parar dentro de poco. Vale, vale. Mira, mira, bien, bien, bien. No se escapa, no se escapa, no se escapa. No, 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 no. Bueno, bueno. Ha sido una zona lenta. Tampoco me ha penalizado mucho, espero. Aquí a fondo, a saco. Mientras lo siga viendo al final... Hay esperanza, 3 segundos. Hostia, por esto. Se está escapando, se está escapando. Y llevo los neumáticos ya en las últimas. Bueno, las últimas tampoco, no le eches drama. Si soy malo, soy malo. Si soy manco, soy manco. Pero es verdad que los neumáticos tampoco están en su mejor momento. La peleía salió en segunda, tío. Todo el rato, no te toques a la X. Tic, 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 tic. Toques a la X para que el coche no patine. No te mueras. Vale, en la siguiente... En la siguiente box va a ser una box lab. En fin, se me está alejando, se me está alejando. Oh, venga. Voy a entrar en boxes, tío. Me salto la pitlane. A tomar por culo. Vale, a ver. Combustínio no quiero. Neumáticos, sí. Medios. Me parece bien. Seguimos con lo opuesto. Ok. A ver, tíos, a ver. A ver. Dudo que el Sao Verde un trompo... Tenga más suerte. Pero a ver qué puedo hacer. Qué agubio de la parte en la que... En la que te dan todo esto. Y qué guapa está la animación de los boxes de Gran Turismo 4. Y todavía hay juegos de esta época que no la tienen. Por favor. Vámonos. Vamos. Vamos, cazanegro. Voy a ver la cámara guapa. Ahí está. Los armáticos están fríos. Tengo más agarre. Pero tampoco tengo el máximo agarre. ¡Frena, por Dios! A eso me refería. A lo mejor dando un par de trip bestias... Que se calientan los armáticos terceros rápido. Tengo más agarre. Vale. Ahora tenemos que ir al final de verdad. Vamos, quintos, tío. 30 segundos. Vale. Y también te voy a contar con que habrá tráfico. Y el tráfico de Gran Turismo es bastante cojonero. Mira que son las que seis coches. Pero dan bastante coñazo cuando están en bandera azul. Vamos, básicamente porque pasan de la bandera azul. Ellos van y tú te buscas la vida. ¡Ah, vamos! Todavía no ha parado en boxes el Sauber. Todavía no ha parado en boxes, tío. Va a aflojar el ritmo. Esta tiene que aflojar el ritmo por cojones. Si no, esto es un caso de Ruben Barlin extremo. ¡Madre mía! Ahí, calentando la goma. Di que sí. Vale, los médicos están óptimos. Es el momento de hacer una hot lap. Vamos allá con la vuelta perfecta. 33 segundos. Vuelta perfecta. Vamos allá, vamos allá. Esta vuelta está un poquito más callada, tío. Os lo lamento. Puto piano. ¡Joder! Tíos, definitivamente me tengo que acostumbrar a jugar a Gran Turismo 4 con los gatillos de acelerar y gas. Porque con la X y el cuadrado, para este tipo de casos, es que es mucho sufrimiento. Y mira que estoy más acostumbrado, pero... Los bordillos como te escupen fuera. Igual que los pianos. Si se me da también en Forza o incluso en los Gran Turismo de Playstation 3 y 4, ¿por qué no en Playstation 2? Pero bueno, ya acabemos con lo que llevo puesto. Que la verdad es que está bastante apretada la carrera ahora mismo. El Forge que te ha entrado en boxes... Me la pela bastante. Pero ahora ha entrado el Sauber. Ahora ha entrado el Sauber. Vamos, sección rápida. A por él. A ver si con suerte el tráfico, tío... ¿Va a parar todo el mundo en boxes ahora o qué? No, estamos solamente a parar mi ulta. Está saliendo el Sauber. Va a salir con el tráfico, así que puedo pillarle. Vamos. Vamos allá. Está al final de la meta. Está también el Toyota Minolta. Que va a salir. ¿Ha salido delante de mí a Minolta? No lo he visto, no lo sé. Tengo uno delante de mí, pero no sé quién es. A ver, a ver. Joder, que esto está muy tenso, eh. Esto está bastante tenso. Y ahí mismo el matrimonio nos lleva a Optimus. De delante era el... No sé, el Audi R8 me parece. Vale, vale, vale. Genial. 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 Esa curva que tiene mucho vida con los pianos, que son muy traicioneros, ya lo sabéis. Es el Sauber, ¿no? Es el Sauber, tío. Es el Sauber. Lo tengo aquí ya delante. Hostia, qué sorpresa, tío. Pensaba que era el Audi R8. A por él. A saco. A saco. Dos vueltas. Tráfico. Lo tengo todo hecho, lo tengo todo hecho. Ahí está. Bueno, el Forgette ha hecho lo que ha podido. Le ha parado un poquito el ritmo. Genial. Vamos al rebufo. Para nosotros. Tres, dos. Efectivamente. Ahí sí está la cosa como tenía que estar antes. Vámonos. Os juro que por un momento pensaba que no iba a ganar. Sí, sí, sí. Lo tengo hecho. Lo tengo hecho. Estrategia es buena. Estrategia es buena. No te... A ver. Yo no quiero que te escapes. En cuanto pueda te adelanto, colega. Pero yo te quiero adelantar limpio. Por aquí puede ser. Vamos allá. Primero. Primero. Ahora, por favor, no te mates. No te mates. Ahí esa curva ha ido largo. Pero estoy aquí aguantando el ritmo. Creo que esto... Vamos a ver, colega. Déjame espacio. Que está yo en el interior de la curva. Esto merece la cámara de fuera. Uf. Uf, tío. Qué apretado. Qué apretado. Por un momento pensaba que iba a perder, eh. Todavía queda una vuelta. Cuidado. Los máticos están ok. Guau, tío. Cómo mola. Os digo una cosa. Creo que el Mazda 787B en Gran Turismo es bueno. Pero contra un Sauber C9 o contra un Minolta... Bueno, el Minolta es que masticara los neumáticos. El Minolta es que masticara los neumáticos. Era demasiado potente. Sería muy interesante probar el... Quizá el Nissan R92 TP. Que también está como coche negro oculto. Y el GT1. El GT1, recuerdo, en Gran Turismo 6. Que bien mejorado. Era imbatible. Era infalible. El Mazda, pues... Vamos a ver. Es que al Mazda le pasa lo que le pasa en la realidad. Que era un coche impresionante. Precioso. Espectacular. Pero... Nunca me ha parecido tan competitivo como otros coches del Grupo C. Como por ejemplo el Sauber C9 que acabamos de adelantar. O un Porsche 962. Ojo. No es por tirar leje. A mí este coche me encanta. Me flip. Me parece impresionante. Aparte de precioso. Lo tengo en maquete. Lo tengo en póster. Pero... Siendo completamente objetivos. Hasta en los videojuegos. Me he dado cuenta de que nunca ha sido el más potente de los Grupo C. De hecho en el que ha ganado el Mazda de Assetto Corsa. Era el que tiene más hándicap de toda la parrilla. Pero bueno. Aún así hizo un buen papel. Realmente su logro estuvo en no romper durante las 24 horas de Le Mans del 91. Y además como característica especial. Como dato especial de este coche único que lo hacía inimitable. Es que no rompió con un motor Wanker. Motor Wanker que pedía el trato ir a fondo. Pero bueno. Estoy no quizá mucho por las ramas a nivel de historia del coche. La cosa es que cuidado. Que no me tengo su marido. Yo sé que hay que tener cuidado. Yo que vuelve el Sauber. Parece que voy de paseo. Como estáis diciendo. Me mola mucho este coche con el diseño en negro. Rollo este AF. Como se me anda en Gran Turismo 5. Por cierto. Que ganas tengo de volver a jugar Gran Turismo 5 en directo. Pero no con 3 spec. Sino una partida más o menos seria. Con coches guapos. Buscando ofertas. Segunda mano. Etcétera. Cuidado ahí. Hostia como me la juego de macho. Relájate. A lo mejor cojo la Play tras Slim. Le meto un pirateo. Y... Y pruebo la edición que hay con mods del Gran Turismo 5. Es como el Gran Turismo 2 Plus. Pero siendo el Gran Turismo 5. Oye tío. Y la ganamos. Y la ganamos. Vaya carrera extraña con la leyenda negra. Vaya carrera rara. Pero bueno. Estoy sudando. Estoy legitimamente sudando. Perdón si me han quedado más de la cuenta. Oye pues la verdad. Ni tan mal este 787B edición coche oculto. O Black Edition. O Stealth Edition. O como dice el bechico. Coche espía. En Gran Turismo 4. Era una cosa que quería hacerte hace mucho tiempo. Que era probar estos coches que nunca pude comprar. Y que tenían ese halo de misterio en internet. De cuando aparecían. No había otra forma de conseguirlos. No sé. Ese tipo de cosas de Gran Turismo a mi siempre me han encantado. Y bueno. Ya los he sacado al canal. Así que bastante contento. Y además la carrera pienso que. Que no se ha hecho demasiado tediosa. Que es una cosa que siempre me da mucho miedo en las resistencias. Bueno resistencias. Las carreras largas. Vamos a dejarlo ahí. Si queréis que traiga las otras ediciones negras. O Stealth. De Gran Turismo 4. Al canal. El Nissan R92. El R390. O el Toyota GT1. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejadme un like bien fuerte. Y en cualquier caso nos vemos en el siguiente vídeo. O en el siguiente directo en Twitch. Un saludo.